Estamos en alerta epidemiológica por dengue en el departamento de Santander. Nuestro municipio no es ajeno a esta enfermedad, por eso les invitamos a que conozcan cómo se reproduce el vector, porque puede estar en cada uno de nuestros hogares. En una de las visitas realizadas a las viviendas de nuestro municipio, encontramos un criadero. Hicimos la recolección de larvas y pupas y queremos mostrarle a la comunidad que en menos de cuatro días ya tenemos zancudos. Por eso es importante seguir las recomendaciones de lavar al menos una vez a la semana las pilas y mantener tapados los tanques, baldes u diferentes objetos que puedan hacer recolección de agua.